Oh Navidad, oh Navidad, tus glorias cantaremos. Cuando tú llegas Navidad, brillan los astros de la paz. Oh Navidad, oh Navidad, tus glorias cantaremos. En un portal por nuestro amor, hoy ha nacido el Redentor. Oh Navidad, oh Navidad, tus glorias cantaremos. Feliz portal, feliz portal, lleno de gozo celestial. Oh Navidad, oh Navidad, tus glorias cantaremos.